Hola y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer unos muffins de espinacas y champiñones. Para esta receta vamos a utilizar 250 gramos de espinacas, 250 gramos de champiñones, 4 huevos, que los tengo aquí, 1 cebolla y 300 mililitros de nata de avena, una alternativa a la leche de vaca. Y bueno, utilizaremos este molde para hacer los muffins. Bien, lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla. Picaremos la cebolla y lo que vamos a hacer a continuación es rehogarla en una sartén con un poquito de aceite y sal durante unos 5 minutos. Lo vamos a rehogar junto con las espinacas y los champiñones. Tenemos que picar la cebolla pues lo máximo, ¿no? Yo la verdad es que no soy, no soy la experta, ¿no? Pero bueno, intento, intento picarlo pues lo máximo, ¿no? O hacerlo lo más delgadito posible. Seguramente pues hay cocineros que pipipipi lo pican todo rapidísimo, pero no es mi caso, pero bueno, esperemos que quede, que quede bien. Más que bien, bueno, pues apañado. Es una receta bien sencilla y sobre todo pues original, ¿no? Pues si tienes alguna cena o una comida pues para, pues bueno, pues para hacer una idea nueva del clásico revuelto de champiñones, ¿no? Pero también pues para los niños pequeños, ¿para qué? Pues para que coman mejor, ¿no? Porque, porque todo, al final hay que jugar un poco pues con las formas, el horro para que vean pues un plato un poquito más divertido, diferente. Entonces, bueno. Vale, yo lo que utilizo es una cebolla dulce, porque las otras me parecen demasiado fuertes y para esta receta creo que le va muy bien. Muy bien, una vez que intenta que picamos o cortamos al máximo la cebolla, lo que vamos a hacer es con una, con una sartén saltearla durante 5 minutos. Bueno, aquí tengo la sartén y lo que voy a hacer es añadirle, pues bueno, con una cucharada de aceite de oliva, de no mucho más. Bien, y añadiré la cebolla picada para saltearlo durante pues unos 5-10 minutos. Bueno, mientras la cebolla empieza a rehogarse, vamos a cascar los huevos en un bol. Vale, vamos cascando los huevos en un bol. Según tenemos los 4 huevos estos. Entonces, lo que voy a hacer es batirlos con la ayuda de estas varillas. Batirlos bien. Y mientras los bato, añado la nata de avena. Hemos dicho que son 300 mililitros aproximadamente. Ya sabéis que en cocina, estas cantidades también pueden ser a ojo. Yo más o menos utilizo eso. Pues paquetito y medio de estos de 200. Muy bien. Ahora vamos a ir viendo cómo está la cebolla. Bueno, ahora vamos con la cebolla. Lo he puesto al 6 con un poco de sal. He puesto el tiempo. Le he puesto 5 minutos. Y bueno, aquí ya me marca que quedan 2. Pero bueno, yo ya veo que la cosa va marchando bien. Se va rehogando también. Ya vemos aquí. Ya queda un minuto. Bien. Bueno, pues ahora es momento de añadir los champiñones. Vamos a reservar algunos. Vale, igual estos que están un poquito más en entero. Vamos a ver. Mira, voy a coger este, por ejemplo, y este que han saltado. Los voy a poner por aquí. Este café. Vale. Vamos a reservar aquí unos para luego. Y bueno, vamos a seguir saciándolo. ¿El tiempo por los champiñones? Pues otros 5 minutos más. Ponemos el tiempo y esperamos. Si vemos que se seca, que se va pegando la cebolla, los champiñones, lo que vamos a añadirle es un poquito más de sal. ¿Para qué? Pues que así las verduras sudan un poquito más y evitamos que se seque, que se peguen. Bueno, este ya pita. Vale. Vale. Y bueno, ya os voy a enseñar. Como podemos ver, bueno, pues la cebolla ya está prácticamente pochada y el champiñón también ya ha cambiado de color. Y ahora pues vamos a añadirle, voy a marcar otra vez el 6 y vamos a añadirle con las espinacas. Todo lo estoy haciendo al 6, más o menos, ¿eh? Vamos a hacer toda esta cantidad de espinacas. Todas las espinacas, madre mía. Menos mal que reducen el tamaño cuando muchísimo, cuando las preparamos. Pero al principio parece que vamos a comer un montón. Pues mira, una vez que vayamos añadiendo todas las espinacas, pues hay que dejarlas cocinar unos 4 o 5 minutos más, más o menos. Bueno, ya tenemos las espinacas listas. Lo primero que vamos a hacer con las espinacas es colarlas. Yo voy a utilizar este colador de silicona, pero puede ser cualquiera que tengáis en casa. Lo voy a poner a colar y después me pondré a engrasar los moldes. Ya he colado las espinacas. Bien. Ahora vamos a engrasar los moldes. Yo voy a utilizar este pincelito porque es muy fácil. Es más fácil con el pincelito, pero también puedes utilizar un poquito de papel de cocina, engrasarlo con el aceite e ir untándolo en los moldes. Muy bien. Más o menos. Siempre el aceite que estoy utilizando es el aceite de oliva. ¿Ves? Siempre utilizo para todas las preparaciones. Muy bien. Bueno, pues engrasamos un poquito los moldes. Y bien. Y rellenamos los huecos con la mezcla de champiñones y espinacas. Aquí estoy en proceso de rellenar los moldes. Bien. Pues lo que hago es, primeramente añado un poquito de la mezcla. ¿Vale? Y después incorporo el huevo con la nata. ¿Para qué? Para asegurarme que toda la mezcla queda impregnada del huevo. Para que después nos salgan los muffins bien y no se nos rompan. Esto al final es como un bizcocho. Añadimos el resto de las espinacas con los champiñones. Y si vemos... Bueno, espera. Voy a añadir un poquito más. Bueno, creo que aquí ya me he pasado. Así va bien. Y si vemos que necesita ser rellenado con un poquito más de huevo, pues lo rellenamos. Y ponemos unos champiñones. Estos champiñones que nos han sobrado por aquí. Pues un poco de modo decorativo. Si vemos que los muffins son muy grandes y no nos han quedado champiñones para lo que es, para después, para ver los champiñones por encima, podemos utilizar los que hemos reservado por si acaso. Pero en este caso, porque había bastante champiñón y los muffins son bastante pequeños, pues nos vale. Muy bien. Y con este molde, nos vamos al horno. Recalentamos el horno a 180 y una vez que esté caliente, añadimos los muffins y los horneamos durante 25 minutos. Bueno, pues ya hemos sacado los muffins del horno y ahora vamos a emplatarlos. Entonces, bueno, con ayuda de un cuchillo vamos a ir cortando los bordes alrededor. Y nada, ¿y por qué es de silicona? Pues muy fácil. Con cuidado de no quemarnos, simplemente apretar por abajo y con la ayuda. Vamos a sacarla. Sacarla. Perfecto. Vale. Lo ideal es que también si os quema mucho, que esperéis hasta que se enfríe un poquito los moldes y listo. Ya tendríamos el segundo. Esto van a ser para dos personas. Entonces voy a sacar otro ratito. Voy a seguir desmontando. Los desmontamos. Y ya tendríamos el tercero listo. Muy bien. Repiramos. Y tenemos nuestro plato listo. Muffins de espinacas y champiñones. Espero que os haya gustado la receta. Ya veis que es bastante sencillo de hacer y es un plato nutritivo y además pues muy vistoso, sobre todo pues para niños o si tenéis alguna visita por hacer algo diferente. Y bueno, si queréis ver más vídeos como este, dadle al like y suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. He sacado los movedes de horno. Un molde de... Está bueno.